Gabriel González es DJ Gatomix Aifa Orquesta Ahí yo tenía una guambrita Aquí en el barrio Chiribuga Que ya la cual yo merecía Recordando tu cariño engañosa Aifa Orquesta Aifa Orquesta Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Vida mía Te amo Lo indecible Y seguimos creando La que te pone Aifa Orquesta Una vez te amé la vida Y se entiende Que hace noche es un reloj Lo indecible Estoy sufriendo Mi herida y mi amor Puntas de rosas Por amarte Estoy sufriendo Por amarte Suena sufrir Suena sufrir No imagínate No imagínate No imagínate Como duele un pulpa Hora ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ven Dígale Estas saltar Estas y escapar Y ya todo por tenerte En tu corazón Con el adiós Estas saltar Llevo grabado Llevo grabado Llevo grabado Llevo grabado Con el adiós Quiero Con más sabor Con la región insulana Mis penas más confort Ruso por la vida mío Ruso por hoy Mientras todos pasan riendo Jocelyn Gijón Tu chinita Aquel domingo triste Cuando murió Mar Una llamada me dijo Que mi madre De mi hermano Soy Jocelyn Aquel domingo triste Tu gente de mi hermano Yo dije que yo Que siempre salió Y yo Y ella y mi madre es el alma Ay, te la paso, tocaíto Con currincho Vamos a bailar, Ecuador No sé por qué yo Me enamoré Me enamoré de ti Si es que eras sincero Me engañaste Mamá, no somos yo Vamos a ver Pero que es La onda Que no tengo un corazón Así Así como el cantadero Este fácil Arcentale No, yo no se la Fui yo Ay, mía No tengo un corazón No me enamoré de ti Y este paseo Quisiera ser como tú No, yo no, yo no, yo no No me olvides Me dijo No me olvides Partió La onda No, yo no, yo no, yo no Una sonido Soledad ¡Hey! Ven a bailar Con Revelación Coltanda Bailemos, bailemos Nos trae a Juan y San Juan y tal Con toda Este San Juan Anoche soñamos Sesación rumbera Sesación rumbera Cuando me acuesto en mi cama Cierro los ojos y digo En las escuelas El teléfono El teléfono La borde Es la esencia flor En mi corazón Cuando me acuesto en mi cama Sesación rumbera Hace tiempo ando sufriendo Solo después Hace tiempo ando sufriendo Oye, Wilson Vamos a No sigas Oiga, señora, una cerveza Es la que, yo no voy a mandar No me v gedarte No meенная Por included Con A La luna son esa de tu pueblo y tu pueblito y una habitación con veracón y venganza de tu pueblito son riñosa, miquita, carrasador cuando yo muera, errar sobre mi cuerpo me ha... mi sonrisa no volveré, no, 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 errar sobre mi cuerpo Leo, cuarta, saca el amor por quien yo tanto he sufrido dame los dólares, otros tres se va, Leo, un, dos, tres, vamos a olvidar el imprimir tropicalisima tropicalisima cuando el tío me vaya tu corazón contento guarda, saca como yo quiero grandes decoras y estando lejos cuando el tío quiero tropicalisima parta, saca todo se quiere como te quise vuelvo a amarte si yo me odaré te muevo el cual todas las mañanas te muevo el cual te muevo el cual te muevo el cual si yo te muevo el cual más tu nombre te muevo el cual ¡Gracias!